...la campeona CMB de Zongallo, Mariana Barbi Juárez. Aquí está señores la presentación estelar a través del templo 2DN. La Barbie Juárez, con ese recorrido, con 40 años, con tanto tiempo arriba del coelátero, la experiencia va a ser fundamental. Bueno, nada más comparando los récords, 54 victorias contra 18. Ahí es donde se fundamenta un poco esto. Pero Julián tiene la juventud, 14 años, más joven, y eso va a implicar que salga el ataque con todo. ¡Y Richard! Y una pelea interesante, más alta, más joven. Preparadas, listas aquí ya para este combate pactado a 10 episodios. Las peleas de campeonato mundial femenil son hasta 10 rounds. Y los rounds son de dos minutos de pelea por un minuto de descanso. Ambas boxeadoras traen protector de pecho para los senos, protector de pelvis, y aprobaron el examen de no embarazo. Así que señores, ¡suena la campana! ¡Vámonos de campana a campana! ¡Y de esquina a esquina! ¿Quién lo decía el Richard? Dos minutos nada más en el recorrido. Vamos a ver qué hace Julián, si tienes atrevimiento de meterse. Vamos a ver la movilidad que tiene justamente Mariana, la Barbie Juárez. Las dos de blanco, la Barbie tatuada, con alas justamente en la espalda. A tratar de meterse en terreno corto, la vemos activa, va a necesitar eso. Mucha pierna, mucho trabajo a tratar de sortear el camino con una larga Julián Luna a la cobrita. Le dicen la cobra porque la derecha la tiene sabrosa, la tiene pesada. Entra por arriba y engancha sabroso. La izquierda terminó por tocarle el rostro. Empezó sabroso esto, mi Leo. Sensacional hermano, recordar que la Barbie Juárez tiene 11 peleas sin conocer la derrota. 11 victorias consecutivas. La última derrota fue el 27 de agosto del 2016. Largo camino, larga experiencia y tiene todo la señora de las cuatro décadas, como diría Arjona, papá. Bueno, de poeta. Bien, hasta los elengo me como. Por lo pronto ahí está trabajando justamente la cobrita, va para atrás. Termina por soltar de izquierda, suelta a la derecha. Intenta otra vez esta actividad que están teniendo. Y lo sabe, entra óper sabroso. Lo metió de izquierda. 45 segundos y contando en regresivo. Te escucho mi Richard. A rápida de manos vemos aquí a la cobrita Luna, 26 años de edad. 9 años en el boxeo profesional de esta cobrita. Que la vemos bien plantada, la guardia bien puesta y rápida de manos. Sí, intenta meterse la Barbie. Pero cada vez que lo hace, la están cachando, la están agarrando. No va a ser fácil calificar este episodio. Intenta la cobra, tiene actitud, va para adelante. Suelta otra vez castigo. De tres golpes que mandó, solo uno cayó. Intenta meter a la derecha, lo hizo bien. Amortigüe en el rostro justamente de la Barbie. Ha tenido poca actividad. La Barbie ya está sangrando. Entra con óper la cobrita. La agarró sabroso a la entrada. Ya está sangrando. Termina el primero. Primero. Episodio, señores. Sonó la campana. Al infinito y más allá. La tarjeta de Richard. Nueve puntos para la Barbie. Diez para la cobrita luna en este primer episodio que pasó. Cuéntame, Richard, ¿qué viste? ¿Por qué la diferencia? La vi más rápida de manos. Conectó bien esos golpes rectos. La hizo sangrar de la nariz. Y Barbie tendrá que ir hacia adelante en este segundo episodio. Mover la cintura a los lados para poder entrar ante una retadora que la supera en juventud. En estatura y alcance. Sí, definitivo. Coincido contigo. El trabajo, señores, en larga distancia. Hacer daño en el oponente. Así como lo hizo la cobrita. Y otra vez va para adelante. Empieza a meterse la Barbie. Pero la recibieron bonito otra vez. Estiró la mano la cobrita. Y termina por alcanzarla. Así que, señores, si Barbie quiere conseguir algo, no empezó bien. Vuelve a atacar en terreno largo. Vean a la cobrita. Tiene sentido. Tiene ataque. Vuelve y dice para arriba. Entra ahora justamente la Barbie. Lo hizo con gancho. Sabroso de derecha. Cortito. La sacudió ligeramente. Pero no parece suficiente para definir el episodio. Falta todavía poco menos de un minuto. Ataca la cobrita. Julián se resbala. Entra el referee para decir no pasa absolutamente nada. Siempre sucede que en las esquinas algún inteligente deja el agua ahí. Qué cosa. Ataca de manera lateral. Buen trabajo abajo. Entra abajo con derecha y remata con izquierda. Leo, Leo, Leo. 10 defensas del título gallo para esta que es Mariana la Barbie Juárez. Es la mejor peleadora de los últimos años representando a México. Pero veo muchísimo más rápido a la cobrita hasta el momento. Sí, la cobrita ya le puso rojo el rostro a la Barbie. Le está acostando. Se mueve bien. Entra con ritmo. Entra con doble gancho. Ataca abajo con guadaña. Remata arriba. A la Barbie le sacudieron todo. Sintió el poder. Sintió el castigo. Últimos segundos de este segundo episodio. Está bueno el tiro. Está bueno el combate. Se lanza la Barbie. Responde Julian. Toma tomate. En el tercer episodio. Al infinito y vas a Yami y Richard. ¿Cómo vio esta? El segundo asalto lo vi muy parejo. 10-10. Die empate. Dado que fue hacia adelante en calidad de retadora. Dentro de su estilo. La Barbie Juárez tratando de conectar sus golpes curvos. Y también respondona estuvo la retadora. La cobrita luna. Manteniendo su jab. Que va a ser indispensable en este combate. Para mantener la distancia. Y a distancia la Barbie Juárez. Una clásica combinación de boxeo. Bueno señores. Ahí lo que dice Ricardo. Dando los argumentos de la tarjeta. Que son fundamentales. Esta tarjeta señores. Extra oficial. Que usted está siguiendo. Para tratar de ver también cómo se califica el boxeo. Intenta otra vez. Ataca la Barbie. Pero vean a la distancia lo que hace Julian. Para mí Julian se acaba de llevar también el segundo episodio. La ve arriba a mi Leo. ¿Usted qué vio? Estoy de acuerdo contigo. Yo también se lo vi a la cobra. No veo cómoda aquí a unos cuantos centímetros. No veo cómoda a la Barbie Juárez. Recordamos que puede boxear tanto de derecha como de zurda. No ha cambiado ahorita la guardia. Pero se nota incomodísima. Y entra perfecto. Vean Julian lo que tiene es distancia. Vuelve a atacarla. El rostro enrojecido. Morado. Lastimado. Julian se está queriendo meter. Está metida. Está buscando el contraataque. Vuelve a meterle ganchito. Y otra vez a tratar de buscar esa distancia. Ataca justamente la Barbie. Se mete ahora Julian. Falló en la combinación. Uno, dos arriba. Se escondió bien la Barbie. Buen trabajo de defensa. Ataca bien Julian para levantarla. Se fue justamente para abajo. De inmediato va a responder la Barbie. Veinte segundos. Se van con un suspiro el episodio. Mueve mucho las manos. Maraquea demasiado. Pero Julian está teniendo la posibilidad de meterla. Demasiado respiro. No se atreve la Barbie. Entra Julian. Vuelve a atacar abajo. Inefectiva hasta el momento. No ha podido mantener hegemonía. Vuelve a atacar Julian a distancia. Voy. Buen combate señores. Vámonos para el cuarto. Al infinito y más allá mi Richard. ¿Qué dice su tarjeta? Diez nueve a favor de la cobrita. La vi más movida. Julian se ve confiada. Rápido en su accionar. Sin quedarse parada. Para no ser blanco fijo. Ante la Barbie Juárez. Que se le incomoda el estilo de la cobrita. Es cierto. Definitivo. Así lo pienso. Así lo veo. Interviene el referee. Y otra vez la cobrita. A tratar de buscar distancia. La Barbie incómoda. Es cierto. ¿Qué necesita un peleador para soltarse? Estar más cómodo. Empezar a tener confianza con golpes que entran. Pero la distancia ha sido fundamental para Julian. La mantiene lejos. La mantiene en ataque. Buen llave el que tiene Julian. Y tiene que mantenerse así. Porque la que busca de alguna u otra forma recomponer el camino es la Barbie. Y no le está dando Leo, Leo, mi Leo. Efectivamente la cobrita le conviene la batalla a la larga distancia. Recordar a toda la gente que nos sigue a través del templo que esta es su segunda pelea del 2020. Esta que es la cobrita bizar. ¡Aja! Entra de manera lateral. Una izquierda sabrosa. Vuelve a meterse. Y empieza la Barbie a accionar un poquito. Metió una derecha sabrosa. Pero Julian a la salida la agarró con izquierda. Una izquierda voladita. Se mueve perfecto. Otra vez. La Barbie le están fallando las piernitas. Se están flaqueando. Poco a poco Julian empieza a meterse. Vuelve a atacar de manera lateral. La agarró los tres. Veanle el rostro a la Barbie. Limpiecita Julian. La Barbie se está complicando el camino. Se agacha demasiado. Sí, defiende bonito a lo lejos. Pero necesita pegar. Necesita pegar y repegar mi Richard. Mantiene a raya distancia con esos golpes rectos. Julian Luna. Cuando le llama la atención Florentino López a Julian. Quien está llevando bien la pelea a base de buena distancia. Manejando la distancia. Anuncia en los últimos 10 segundos. Van a la Barbie. Está masacrada. Está latinada. Otra vez a distancia. Entra con izquierda larga. ¡Toma! ¡El quinto round, señores! ¡El infinito y más allá, mi Richard! ¿Qué dice la tarjeta? 10-9 a favor de la Cobrita Luna que a base de golpes rectos mantiene a raya. Y muy lastimada del rostro a una Barbie Juárez que se ve lenta por momento. Y ha sido veneno ese 1-2. El jab para mantener a distancia a una Barbie que se ve más lenta y está parada. Está parada. Demasiado parada. Decíamos que era frontal. Su carrera ha sido ataques frontales. Pero de repente le ha faltado el movimiento lateral. Suelta y llave y vean qué buen trabajo de defensa tiene Julián Luna. La Cobrita. ¿Por qué? Da un pasito para atrás. Se vuelve a tocar la nariz. Lastimada. Lacerada. Golpeada. Entra con doble guadaña. La levanta con izquierda. Vuelve a marcarle la distancia. Entra sabroso, duro y poderoso. La Barbie incómoda. La Barbie incomplicaciones. Leo. Es preocupante lo que se está viviendo en la esquina aquí de la Barbie Juárez. Alejandro Camacho, Luis Rodrigo Ramírez. No hallan la fórmula porque la Barbie está sangrando. Tiene mucho que no se le veía tan disminuida físicamente. Pero atención porque todavía faltan muchos episodios, Carlos. Sí, faltan muchos episodios. Es cierto. Pero vean a la Cobrita Luna. Limpia. Entiende su estrategia. La ha marcado y la Barbie no ha modificado hasta el momento. Plan A no funcionó. Plan B no funcionó. Vuelve a atacar a larga distancia. La Barbie lastimada. Demasiado lastimada. Entra la Cobrita Luna otra vez. Quiere pararse la Barbie. Y está diciendo que la cabeza, cuál cabeza, la que amarró fue la Barbie. Y lo sabe Florentino López. Wintra baja otra vez en distancia. La vuelven a levantar. Lo hacen con izquierda. Vuelve a atacar de manera lateral. Quiere meterse a la Barbie. No puede. Entra una derecha demoniaca. Dura y poderosa en el rostro de la Barbie. La mantiene en la raya. Vuelve a meterle a la izquierda. Termina el quinto. Venga pa' que se entretenga. Cómo no. Julián va arriba. Qué pelea ha hecho esta chamaca. La verdad es que Julián lo ha hecho. Pero con cienzudamente una gran estrategia. Salva la campana. Al infinito y más allá mi Richard. Diez nueve a favor de la cobrita Luna que ha estado dominando en la media y larga distancia con estos golpes rectos. Si las peleas se ganan, como bien decimos con actitud, estrategia y ejecución efectiva, esto está funcionado del lado de Julián Luna. Sabes que es una maestra del contragolpe. La está trabajando bastante bien. ¿Qué tiene que hacer justamente la Barbie Juárez? Recortar camino. Me meto. Bajo la cabeza. De manera lateral. También trabajo Richard. Lo acabas de manejar perfectamente. ¿Qué tiene que hacer Richard? Tiene que mover la cintura a los lados. Tirar el jab. Y bueno, aquí las piernas ya no le responden. Está escrito que lo primero que se va en un boxeador después de los 35, 40 años son las piernas. Definitivo. Y lo estamos viendo. Le está costando a la Barbie. No deja de sangrar. El sangrado también modifica las palpitaciones del corazón. Y lo sabe también la Barbie. Y se mete menos porque le cuesta. Porque la izquierda educada de Julián le está trabajando. Le está pegando. Le está haciendo daño, mi Leo. Y daño también con un boxeo inteligencia por parte de esta que es la mujer de Gómez Palacio Durango. Y decías de los de más de 40 años. ¿Qué me dicen de Bernard Hopkins que a los 46 era campeón de peso semipesado? La Barbie todavía tiene cuerda. Venga. Bueno, esos son históricos. La Barbie... Roberto Durán. Roberto Durán. Pero en el caso de la Barbie... Son muy escasos. No creo que sí. Son muy escasos. Y Julián le empieza a atacar. Y la Barbie se quiere meter. Y tiene que sacar ese corazón. Terminan por levantarla. Le dan la vuelta. Está complicado el camino. Está verdaderamente duro hasta el momento. Julián le sigue marcando el juego. Le sigue marcando la pauta. Últimos 10 segundos. Y se mueve así la Barbie. No necesita movimientos. Necesita pegar. Y no está pegando. Preocupación en la esquina de la Barbie. Sonríe. Es de nervio. Es de sentimiento. Es de muchas cosas. Sonó la campana. El finito y más allá, mi Richard. 10-9 a favor de la Cobrita Luna. Ella tiene a la Barbie muy lacerada del rostro. Y la Barbie sin encontrarle la cuadratura al círculo. Un jeroglífico ha sido esta Cobrita Luna. Sí, sí, sí. Yo entiendo que le da el sentimiento a Leo Reaño. Y que Leo, Leo quiere que gane la Barbie. Pero Julián ha tenido un trabajo estratégico impecable. Te escucho, mi Leo. Está haciendo una gran pelea Julián Alejandra Luna. Querido hermano, está a punto. En las tarjetas del finito y de la gente que nos sigue a través del hashtag. En templo totalmente en vivo. 12-33 aquí en Cancún. 11-33 en la Ciudad de México. Está llevándose la batalla, papá. Creo que eso le ha faltado a la Barbie. Tiene conversación porque es una mujer con coraje. Porque es una mujer con ganas. Pero necesita sacar ese coraje. Acorralarla, meterle. Lo que está haciendo es bueno. Pero si se queda abajo, que se levante con gancho. Y Julián termina por atacarla. Vuelve a manejarla otra vez con la izquierda. Vuelve a meterle. Vean los pasos laterales que hace. Parece que tuviera manos en los pies. Maneja perfectamente el cuailátero. No le alcanza la Barbie. Vuelve a trabajar a distancia. Se atreve a atacar la cobrita Luna. Va para adelante. Sangre manchada. Carmesía en el rostro. Se lo limpia como fue de la Barbie. Pero no está pegando. Y la que está pegando es la cobrita. Al contragolpe otra vez. Lanza a la izquierda. La mantiene a la distancia. Rebota en piernas la Barbie. Se está alejando. Pero está perdiendo Richard. La Barbie se cambia de guardia. Mucho ruido y pocas nueces. Dice el refrán. No hemos visto conectar potente y preciso a la Barbie Juárez. Definitivo. Y vean lo que hace Julián. Maestra con la izquierda. Vuelve a atacar. Vuelve a soltar. Se le va a ir otro episodio a la Barbie. ¿Qué estará pensando? Suena la campana. Preocupación sin duda alguna. Y la Barbie se está quejando de que siente los golpes demasiado fuertes. Se está pidiéndole a su gente que tiene que checar al final de la pelea. Que chequen si no trae algo extraño en los guantes. Porque siente demasiado el golpeteo de la Cobra Luna. Bueno, pues mejor que se ponga a trabajar. Que ya habrá revisión. Es una pelea juzgada por el Consejo Mundial de Boxeo. Y si siente los golpes pesados es porque le están doliendo. Y la Cobrita Luna está trabajando bien. Y Richard. Se queja, se queja. Pero ha sido un jeroglífico la Cobrita Luna sin quedarse parada. Haciendo un boxeo ofensivo y defensivo. Conectando los golpes rectos sin meterse a cambiar gol. Sí, sí, sí. Me parece que estratégicamente le ha ganado en todos los terrenos. ¡El octavo, señores! ¡El infinito y más allá, mi Richard! ¡Cuénteme! 19 a favor de Cobrita Luna. Que está haciendo una pelea muy inteligente. Sin quedarse parada. Haciendo boxeo ofensivo. Y defensivo automáticamente. Sí, lo que pasa es que está parada tanto tiempo. La veteranía, los años, empiezan a cobrarle factura. Y hoy se la están pasando con números, pero verdaderamente largos, enteros, poderosos. La Cobrita rehúye el ataque ligeramente. Va para atrás. Es donde tiene que meterse justamente la Barbie Juárez. La están atacando. Y la están masacrando únicamente con el jab. Cuando le mete gancho en combinaciones también la hace respingar. Vuelve a atacar abajo, le duele. La Barbie se queda parada. No responde. Vuelve a hacerlo ahora sí. Alcanzó con la izquierda. Ya metió la izquierda, que meta a la derecha. Pero le cuesta. Al dos por uno le están pegando. Vuelve la Cobrita para adelante. Sigue siendo maestra en distancia. La Cobrita ha encontrado la fórmula. Se la va a llevar paso a pasito, suave, suavecito. Y en estos últimos episodios, la verdad es que desde el segundo uno, desde el primer round, en cuanto consiguió sangrar la faz de Mariana Juárez, solo ha habido una Cobra. Y la verdad es que la Barbie, esto que planea, no está mal. Abrazar, meterse, empezar a pegar abajo. Pero le ha faltado contundencia. Ha quedado lejos, lejos, lejos de ese jab de izquierda que tiene la Cobrita, Richard. Sí, la infalible realidad se hace presente ante la Barbie. Más lenta, los reflejos, se cambia de zurda. Pero no ha podido conectar un golpe de contundencia que pueda o haya frenado hasta este momento de la pelea a Julian Luna. Y empieza a sacar un poquito esas carencias que tiene la Barbie. ¿Por qué? Porque no sabe recortarle el cuadrilátero. Porque va para el frente. Porque intenta ir para adelante. Y porque sabe la Barbie que está sufriendo. Últimos segundos de este octavo episodio. Vuelve a atacarla. Julian le sonríe. Julian le saca la derecha. Le duele a la Barbie. Ataca la Barbie. Y todavía se lleva a este. Tenga, entró sabroso. Hay bastante paz. Hay calma en la esquina de Julian Alejandra. Luna Ávila está Cobrita. Mientras tanto, con Mariana Juárez. Observamos cómo continúa quejándose. El tiempo se les va acabando. Estamos a nada de iniciar el noveno. Y solo noqueando, por lo menos a mi parecer. No sé ustedes, figuras. Sí, solo noqueando. Solo noqueando. Richard, ¿qué estás viendo? Cuéntame. Llegamos a la repetición de lo que fue un octavo asalto. Donde van con lo mismo, sin quedarse parada, con mayor velocidad. Conectando bien, alternando al cuerpo y al rostro de una Barbie. Cuál es que se ve lastimada, lacerada, lenta. Con los reflejos ya muy gastados. De 20 años en el boxeo profesional. Sí, están pasándole la factura. Y Julian es entera. Le han entrado dos, tres golpes. Pero la veo que los ha asimilado bien. ¡Son a la campana! ¡La tarjeta! ¡El finito y más allá, mi Richard! 19 a favor de la Cobrita Luna. Que le están saliendo alas. Y no precisamente las que traen la espalda a la Barbie. Le están saliendo alas a su título mundial de peso gallo. Bueno, mi Richard, por lo pronto, señores. Estos dos minutos van a ser fundamentales. ¿Qué tiene que hacer la Barbie? Recorto, me meto. Pego como puedo. Lanzo buses por arriba, por abajo. Le meto incomodidad a la pelea. Pero ese maraqueo no le sirve de nada. ¿Por qué no le sirve? Porque no está atacando. Y Julián con que estira la mano, la alcanza. Y Julián la vuelve a cajar. Este, este golpe de izquierda se lo traga. Hasta la empuñadura durísimo. Y otra vez la cindra. Y la conmueve. Cada golpe que entra y Julián le hace daño. Cada golpe le hace daño, Leo. Mariana tiene que meterse a la guardia en base a velocidad, a movimientos de cintura. Pero tristemente no los tiene. ¿Será el adiós de una auténtica leyenda? ¿Sí o no, Mizar? Ay, caramba. Puede ser. Se está acercando. Pueden decirme muchas cosas. Pero Julián la está trabajando perfectamente. Vuelve a alcanzarla. Izquierda y derecha. Vuelve a meter de combinación el 1-2. Entró sabroso. Entró poderoso. Doble guadaña. Richard. Pues más poderosa. Enterita. Y la vemos fresca como una lechuga. Alga la redundancia de esta Julián que se ve bien parada, confiada. Sin cambiar la estrategia. Aquí Florentino López detiene el combate. Protector. El protector escupió. Salió. Escupe el protector porque está sintiendo algo más que el golpeo. ¿A qué me refiero? Ya no le está dando. Voltea y dice que no. Y dice que sí. Y por algún momento vimos un altercado en la esquina. Parece que le decían la paramos. Y dijo no, no me la pares. Le están metiendo una golpiza a la Barbie. Y estamos siendo testigos. En el abrir del templo. Ah, en las tradiciones de boxeo. Vuelven a picarle abajo. Lo hace con izquierda. Guadaña poderosa. Otra vez el conteo. Vuelve a atacar la Barbie. Que se rife. Que se vaya con todo. Que maneje su prestigio. Que se una salvaje. Que se lance. Pero no más mueve las manitas. Sonó la campana. Las piernas acusando ya tantos años en el boxeo profesional. Y todo listo para este último round. Último episodio, señores. El décimo ya llegó. Sonó la campana. El finito y más allá la tarjeta. Diez nueve a favor de Luna. Definitivo. Ahí está. Y ha sido claro. El argumento siempre se lo pido a Ricardo. Pero en este caso, señores, queda muy claro lo que está pasando. No ha podido la Barbie Juárez. Vuelve a atacar la Igan que bien sale. Se rasca las cuerdas tantito. Y después va para adelante. Eso tenía que hacerlo desde antes a Barbie. Atacar, empujar. Aventar como fuera. Para tratar de alcanzarla. Se esconde ligeramente. Se ve lentísima. Pero vean a Julian. Marca perfecto con el Jack. Y otra vez. Esa manera de caminar el cuailátero. De maraquear. No le sirve de nada a la Barbie. Pero sí a Julian. Salió. Le envuelve. Paso lateral. Y ataca con gancho. Vuelve a meterse. Otra vez. Y termina por sacudirla. Izquierda y derecha. Richard. Solamente noqueando. Se puede alzar con la victoria la Barbie Juárez. Porque la pelea ha sido de un solo lado. Y parece que se va a alzar con la victoria Luna. Y esta es una noche de pesar para la Barbie. Una noche complicada. Le están pegando y le están pegando fuerte. Y otra vez a la distancia. Y no se atreve a meterse. Se ha encontrado con una izquierda poderosísima. Vuelven a atacarla. Vean nada más a sangre. La sacuden. Vuelve a sentir. Vuelve a respingar. Leo te escucho. La cobrita aprovechando en cada segundo. En cada rincón. Su alcance de 180 centímetros. La Barbie no encuentra la fórmula. Cada vez le queda menos. Sí, la cobrita dando una pelea sensacional de gran maestra. Entra con una guataña, señores de derecha. Sabrosa y poderosa. Todos los barbistas señores se están sufriendo. Los que han visto crecer a la Barbie. Cuesta, cuesta ver a una mujer que le está costando tanto. Que le está volviendo tanto. Y sobre todo, señores, con Julián Luna que sigue trabajando a larga distancia. Últimos segundos. Ya sonó la advertencia. Para trabajarla. Se quiere meter la cobrita. Dice, mejor me voy tantito para atrás. Y la Barbie no puede. Y la Barbie se acabó. Y la Barbie dice muchas cosas. Pero esta noche, esta noche de la cobrita, la tarjeta de mi Richard. Y el nueve a favor de la cobrita Luna. Pelea de un solo lado. Se siente ganadora. Está feliz. Una pelea inteligente. Marcó bien la distancia en una buena estrategia. Y la ejecución efectiva al conectar sus golpes. Es que decir de Mariana Juárez. El rostro muy lastimado. Parada. Sin reflejo. Sin velocidad. Sin un golpe de contundencia en toda la pelea. Y bueno. El final de una carrera de una gran boxeadora, creo yo. Veinte años en el boxeo profesional. Creo que pensará muy, muy en serio el retirarse del boxeo. Los primeros momentos. Vean cómo empezó el rostro de la Barbie Juárez. Es cierto. Empezó a meterse en un terreno importante. Pero vean los golpes. Sobre todo, cómo empezó a campanear el cuerpo para sacar ejecución de ganchos importantes. Envuelve completamente y saca por abajo golpes, ganchos vitales. Leo, ¿qué vio usted? Dice la canción. Dios sí perdona el tiempo. No, caray. Y la verdad, lo que le ha pasado a Mariana Juárez. Que simplemente es una carrera que hay que aplaudir. Pero sí. Esta que es la cobrita. Lució muy, pero muy superior. La Barbie quería enfrentar a la campeona Super Gallo. A Yamilet Mercado. Pero no sé qué es lo que va a suceder en su carrera. Hay broncas aquí en el enlonado sagrado. Porque están checando qué pasa con los guantes de la cobrita. Si es que atención, señoras y señores. Regreso cámaras y micrófonos. Oye, tendrán que revisar los dos pares de guantes. No solo los de la cobrita. Ahora, pueden pensar muchas cosas. Pero hoy, lo que le pasó a la Barbie Juárez. Le ha pasado a muchos campeones. Que se han mantenido arriba del coadilátero por mucho tiempo. Pueden decir muchas cosas. Y la Barbie puede decir muchas cosas. De no ser que verdaderamente le encontraran algo a los guantes de la cobrita. Le pegaron fuerte. Le pegaron duro. Tiene el rostro deshecho. Ahí está justamente la autoridad. Revisando los guantes. Todo indica que no hay absolutamente nada. Sí se está haciendo un borlote importante. Tú que estás más cerca del coadilátero nos podrás decir qué es lo que puede haber sucedido. Pero hoy, los golpes que ha recibido la Barbie Juárez han sido duros, contundentes, lacerantes. Verdaderamente, vean el rostro. Inflamadísimo de la Barbie, Richard. Sí, aquí hay que ser realista. Una Mariana Juárez en declive. Una Mariana Juárez que ya, como dice el dicho, no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. Y ella tiene que aceptar. Y bueno, tiene que aceptar la infalible realidad. Claro, hay 14 años de diferencia. La cobrita Luna subió a golpear. A pegar. A ser estratégica. No porque sea la Barbie Juárez. Y ella diga, revísenle los guantes. Ella también tendría que demandar por qué están haciendo eso conmigo. Si tuvieron un comisionado especial que ve la revisión de los guantes. No pueden hacerlo esa a Julián. No pueden hacerle eso porque lo diga la Barbie. Eso no puede suceder. Leo, tú estás más cerca. Cuéntame. Efectivamente, Mariana Juárez continúa molesta. Continúa indignada. Y ella asegura que está pasando algo en los guantes, ahí en el vendaje, por parte de la mujer que tiene enfrente. Pero lo que es la realidad y lo que nos consta es que dio una tremenda batalla. Julián, Alejandra, Luna, Ávila, independientemente de los guantes, del vendaje o de lo que sea, caminó bien sobre el paralelogramo rectángulo equilátero. Mostró clase, mostró buena distancia y también un jab sensacional en el cual aprovechó siempre, pero siempre la distancia. Es completamente injusto que Barbie vaya y demande eso. Completamente injusto porque hay un comisionado que ve que les amarren los guantes y que les amarren el vendaje. Esto no puede ser. Es victoria absoluta de Julián y la Barbie tendría que disculparse por su actitud amenazante arriba del coelátero. Es la Barbie, pero ahí termina su autoridad. No puede hacer eso. Están revisándolo si alguien tendría que estar cerca justamente. Ahí vemos que está uno de los promotores y va a tener que revisar esos guantes. Es cierto, pero me parece que es una actitud prepotente por parte de la Barbie. Y Richard, te escucho. Efectivamente, pienso igual. Ahí están ya los vendajes de ambas boxeadoras. De Julián Luna, los guantes, el vendaje, lo están revisando. Creo que ganó a carta cabal esta jovencita. Hizo una buena pelea. Y lo que se vio sobre el coelátero es una Barbie, cuál es el debacle que hay que aceptar la infalible realidad. Claro, 40 años de edad, arriba del coelátero. No pudo, no existió. Le pegaron golpes importantes. Y tendría que estar alguien muy cerca de la gente que está revisando los guantes. De la gente de Julián Luna, para checar justamente. No hay nada sólido, al menos en lo que vemos aquí, Leo. Tú estás más cerca en estas posiciones que hemos repartido aquí a través de tu DN. Si logras acercarte para ver qué es lo que estás subiendo. Todo mundo está tocando los guantes. Tampoco eso puede ser. ¿Dónde está el protocolo del Consejo Mundial de Boxeo? ¿Dónde están los verdaderos jueces? ¿Dónde se encuentran? Ahí está la gente. Ya también los representantes por parte de Julián Luna. Al igual que los representantes por parte de Mariana Juárez. Hasta el momento no han encontrado ningún problema en los guantes. Pero efectivamente, esta actitud única en el mundo. No puede suceder eso. Leo, si te puedes acercar y entrevistar a este personaje que está quedándose con los guantes. Para mí sería importantísimo reconocer y con el vendaje que se quedó ahí. Él no ha encontrado nada, te lo puedo asegurar. Pero lo que me duele es la actitud de la Barbie Juárez. ¿Quién se cree que es? ¿Qué está pasando aquí? El boxeo no se mancha. El boxeo, señores, acaba de ser claro. Arriba del cuadrilátero. Julián le pasó por encima. Tiene que aceptar que está cerca su adiós del boxeo. Revisaron, no encontraron nada. Finito. Te escuchamos, Leo. Finito Sar, acabo de hablar con Osvaldo Kicler. Acabo de hablar con Osvaldo Kicler, que es el promotor. Y él revisó los guantes y dice que no tenían ningún problema. Pues ahí está, entonces, señores, escuchemos el anuncio oficial. Gabriel Azcora, anotaron 80-72. González and Azcora have it 80-72. El juez Oscar Calderón anotó 79-73. Calderón has it 79-73. All for your winner by unanimous decision. Este es el boxeo que queremos ver. Nostros nuevos, caras nuevas, entregas totales, sueños diferentes. Victorias importantes, sacadas desde el corazón. Es cierto, fue mamá. Y ahora lo que representa para ella como mexicana subirse al cuailátero y acabar con una mujer que ha tenido un recorrido importantísimo en el boxeo. Leo, te escucho, Taileo. Adelante. Ya nos encontramos con la gran campeona. Felicidades, Cobrita. Viste una batalla digna de enmarcar. ¿Cómo te sientes? Una euforia sensacional. Estoy súper emocionada, muy contenta, la verdad. No puedo más. Estoy muy feliz. Este era mi sueño, ser campeona del mundo del consejo. Y estoy muy contenta y agradecida con toda la gente que creyó en mí siempre y que siempre me apoya. Mira, nos vemos de todos. Yo sé, 21 años en esto llevo. Y tú lo sabes. Una vez más, eres campeona del mundo. Felicidades, Barbie. ¿De qué te quejabas, Barbie? ¿De qué te quejabas? Porque algo traen los guantes y ellos lo saben. Pero bueno, ya esto que lo vea el CMB, 21 años se llevo en esto. Y jamás. Pero mira, yo dije, ganaste. Felicidades. Que te dure. Y te lo dije yo aquí. No voy a bajar porque tenía ganas de la sí que sentía. Yo dije, pero no voy a bajar, voy a terminar. Y órale. Mira, ahí están los guantes y las vendas. Nosotros somos deportistas. Sabemos ganar, sabemos perder. Y cuando nos toca ganar, nosotros sabemos. Y nosotros nunca le pusimos, dice que la cinta estaba más arriba. Eso, ni modo que con eso le vaya a pegar más fuerte. Lo hicimos, esto lo hicimos a base de trabajo y de mucho trabajo, la verdad. Porque detrás de esta preparación estuvo un esfuerzo que nunca había hecho en mi carrera deportista. Así que gracias a toda la comarca Laguneda que está al pendiente, a toda mi familia. Esto es por mi hija y por toda la gente que siempre creyó en mí, a pesar de todo. Viste una batalla sensacional. ¿Le vas a dar la revancha? Cuando quiera, cuando quiera. Y yo no, o sea, nosotros no hicimos nada para ganarle más que una preparación fuerte. Ahí están los guantes, ahí está el vendaje. No tenemos nada de miedo ni nada, lo que quieran hacer. Revisen, nosotros lo hicimos a base de trabajo. Muchísimas felicidades. Vamos a salir ahorita del hotel y voy a ir a tomar una radiografía. Sé que muchos están hablando y diciendo que por qué la pelea, que por qué le quite mérito a una victoria. No es que le quite mérito a una victoria y yo sé lo que sentí arriba del ring. Tengo muchos años boxeando y aún así estuve entrenando muy fuerte. Jamás minimizo a una peleadora. Jamás. Sea quien sea, lleve el récord que lleve, jamás la minimizo. Y eso lo aprendí con Riyotogo. Lo aprendí con ella. Bajé, pedí la revancha. Y después demostré qué es lo que ella había hecho. Bueno, no demostré. Salió a la luz lo que ella había hecho con los guantes. Y ese día antes de la revancha le cambiaron los guantes y le pusieron unos nuevos. A ella y a mí. Porque los de ella estaban jadados y estaban levantando el colchón. Es por eso que ahora decían, es que por qué lo ensucias, por qué haces sentir mal. Si ven las últimas peleas de Julián, sí es una chica que boxea. Y por eso yo sabía que iba a ser una buena pelea. Es una chica que trae técnica y vamos a dar, yo boxeo también y vamos a dar una muy buena pelea. Pero lo que no me entienden, chicos, es que yo soy de las que me muero en la línea. Y ayer lo decía así. Dije, no me voy a bajar. Tenía ganas de tirar los guantes y bajarme. Porque no entendía qué era lo que pasaba cuando ella me pegaba. Porque hasta en los brazos, cuando yo detenía los golpes, sentía como si fuera un palo. Bueno, traté de encontrar explicaciones ayer en la noche, ya en mi cuarto, pensando a ver en qué fallé. En el reclamo de los guantes, que porque no sé aguantar. No, no. Esto no es nada a todo lo que he aguantado durante mi carrera, durante mi vida. Son más los golpes que me han dado fuera del ring que arriba del ring. Más duros. Y esto me voy a levantar y quiero la revancha, la revancha directa. Ya hablé con mi promotor, quiero la revancha directa. Y se los voy a demostrar.